¿Qué es la Escuela de Altos Estudos Musicais? La Escuela de Altos Estudos Musicais es un proyecto que nace totalmente vinculado a la Real Filarmonía desde su formación con el objetivo de llevar esta excelencia musical que se buscaba en la orquesta a todos los estudiantes de música gallegos, ponerlo como a su alcance. Entonces hay un programa que se llama Curso de Especialización Instrumental al que acuden estudiantes de los últimos cursos de grado profesional y grado superior y tienen como clases regulares, unas 15 horas al año, con los profesores de la orquesta. Generalmente son primeros atriles o solistas, pero por ejemplo algunas veces vamos cambiando, es el coprincipal, o en los casos de la cuerda, pues hay aparte de principal, coprincipal y a veces alguien más de la sección. Y aparte de eso, desde el año 2010 está el curso avanzado de Especialización Orquesta, el CAEO, que se trata de un máster en interpretación orquestal, un título propio de la Universidad de Santiago, donde somos profesores los mismos que para el CI. En este caso yo, a partir del próximo año, ha estado mi compañero unos años, Vicente López, y ahora reanudaré yo las clases. Y ahí los alumnos tienen, aparte de clases con nosotros, lo que es el punto fuerte del máster, que es la participación en como siete programas al año de la temporada, bueno, de la orquesta. Y es lo que realmente lo hace atractivo, porque es como formación práctica totalmente en el mundo orquestal. Y aparte de eso, hay clases de música de cámara, de conciencia corporal, de análisis, y hacen también algún pequeño grupo entre ellos, entre los propios alumnos del máster. Y bueno, es algo muy enriquecedor. Claro, según va cogiendo más nombre, pues viene gente de todas partes, no solo de España. Tenemos muchos alumnos de fuera de España también. Y nada, es súper interesante, súper enriquecedor, y por supuesto el nivel va subiendo cada año. Y para nosotros es un orgullo tener alumnos de ese nivel.